Bueno, muy bien, continuamos ahora, bueno, luego de escuchar a Liliana Herrera que nos contaba un poquito sobre su postura ante la situación del día de hoy, sobre todo en Buenos Aires. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema porque nos vinimos a nuestra ciudad, estamos en este mediodía con Aidee, con Carlos, que bueno, muy amablemente nos visitan y siempre es importante tenerlos porque sabemos que hacen un gran trabajo cuidando el ambiente. Así que bueno, primero muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación, por favor. Bueno, quiero saber si se continúa con el grupo Huella Verde, ¿en qué situación estamos actualmente? ¿Qué expectativas tienen para este 2024? Bueno, sí, sí, por supuesto que estamos firmes, bueno, tomamos un receso en verano, de cualquier manera no habíamos dejado de trabajar y ahora comenzaremos nuevamente, gracias al Padre Mingo y Iván que nos prestan ahí la Casa del Pueblo de Dios. Muy bien. Retomamos en marzo, todos los martes, de día y media a once y media, el taller de ambiente. Excelente. Que están todos invitados. Que ya funcionó el año pasado y fue todo un éxito, realmente mucha gente se ha acercado y es importante que se mantenga siempre en agenda todo el trabajo que se hace en favor del ambiente, ¿verdad? Sí, ahora, ese taller es del llenado de las botellas, ¿no? Recordamos, sí. Botellas de amor. También se tratan otros temas, o sea, no necesariamente tiene que ser la botella de amor, si alguien quiere ir a compartir con nosotros y saber cómo se llenan, perfecto, pero si quieren saber algún otro tema sobre el compost, cómo se realiza, dónde lo puede realizar. Bueno, nosotros estamos abiertos todos, o sea, no solamente nosotros dos, sino todos los que componemos el grupo que, bueno, este año tenemos un componente más y, bueno, de a poquito vamos anexando más gente. Excelente. Bueno, me encanta, me encanta esto. Sabemos que, bueno, siempre el trabajo de ustedes es, ¿no?, como arduo, de hormiguita, pero arduo, digo, no han parado nunca de, bueno, de educar, de ayudar, de enseñar, de estar abiertos siempre a la comunidad. Concientizar. Y concientizar, ¿qué es tan importante? Sí, totalmente abierto, todo el mundo nos puede consultar. Es muy importante también, como decía Aidee, la botella, pero también la separación de residuos para que podamos hacer con todo lo que sea orgánico de nuestra casa, hacer el que tiene lugar, hacer compost. Exacto, ¿qué es tan importante? Es muy importante. Bueno, nosotros el año pasado hemos tenido una experiencia muy linda, que Aidee la va a contar, en un colegio y, bueno, por suerte la idea sigue para este año, que es muy importante que los jóvenes también se concienticen, ¿no? Eso es interesante, porque estas comunicaciones que ustedes hacen o estas sinergias que hacen también con las instituciones educativas son muy importantes, sobre todo Aidee, que ha estado siempre ligada, obviamente, al educativo. Claro. Y, bueno, contanos un poquito cómo te fue con esa experiencia. Claro, nosotros, con el padre Iván, él trabaja en el Colegio San José, nosotros el año pasado lo hemos comentado, pero quizás haya gente que no nos ha escuchado, que es interesante, ha hecho un proyecto a nivel institucional, o sea, comenzó en un curso y, bueno, ahora lo quiere hacer extensivo a toda la escuela. Habían ido aprendiendo algunos otros cursos y otros niveles, porque trabaja en secundaria. Bueno, y trabajamos con él, con los chicos y, bueno, y ahora estuvimos hace unos días en el colegio viendo el compost, porque hicieron un compost, porque los chicos comen fruta, manzana y banana, bueno, entonces hicieron toda la separación en la escuela, pusieron, pintaron los tachos, así que, o sea, es una concientización de toda la comunidad educativa, de los padres también, o sea, no solamente dentro de la escuela, sino también las familias, y, bueno, los chicos, lógicamente, cuesta mucho que realmente se tire esa cáscara de banana en el tacho verde, bueno, pero se está haciendo, y hasta produce un ahorro de bolsas para la escuela. Sí, es una cadena que realmente... Es toda una cadena. Es toda una cadena, exacto. Y, bueno, este año vamos a continuar y, si Dios quiere, estamos en eso, tratando de completar el proyecto, a ver cómo lo llevamos a cabo, y ampliarlo a otras escuelas que, porque ellos pueden ser, este, también, como nosotros promotores, digamos, del cuidado del ambiente. Y otra cosa que quería aclarar a Teje, me olvide, es que a veces uno dice, ¿cómo puede...? Yo no voy a hacer el compost, yo no voy a hacer la botella. Bueno, pero podemos hacer cosas sencillas. No lavar la vereda con manguera, por ejemplo. Eso es una cosa que podemos ayudarnos, porque agua sabemos que no hay, cada vez hay menos, las capas de agua están cada vez más abajo, y eso es una. Otra es no tirar la basura a la calle. Cuando llueve mucho y se tapan los... ¿cómo se llama? Los desagües, las bocas de tormenta. Las bocas de tormenta, eso es culpa nuestra, no es culpa ni de la municipalidad, ni de nadie, es culpa de cada uno que vamos tirando. Exactamente. Si eso es sencillo, es muy sencillo, porque eso es, si quiero tirar un papel, lo guardo dentro de la cartera o en el bolsillo, o lo que tenga, y me lo llevo a mi casa y es mi basura. Eso es otra cosa que hemos repetido muchas veces, que la basura es de cada uno, no es de los demás. O sea, si es mi basura, yo la trabajo, yo trato de que el que tenga que levantar la basura sea buena, o sea, una bolsa limpia, una bolsa en condiciones, no todo tirado y que ellos me lo tienen que levantar. A veces también yo pienso que esto de la conciencia, que tenemos que tener cada uno con su propio residuo, esto es importante lo que decís, Aire, pero además también, y de hecho me salgo un poquito del ambiente, pero yo creo que también es un poco la conciencia saber de que hay personas que se ocupan de llevarse esas bolsas de residuos que a veces no somos capaces ni siquiera de poner en una caja los vidrios, o poner en una caja a veces cuando tiramos, no sé, cactus, por ejemplo, lo que sabemos es que los chicos se lastiman, que los chicos tienen que levantar esas bolsas, a veces no cuesta nada si se rompió un vaso o un plato que es normal en una casa, ponerlo dentro de una caja y poner el nombre, cuidado, vidrio, no, marcarlo de alguna forma, yo creo que nosotros estamos un poco mal acostumbrados y a veces decimos, no, los chicos de la recolección, en realidad son los chicos de la limpieza, porque son los que limpian la ciudad y son los que nos limpian a nosotros. De nuestra, de nuestra, de nuestra. Nuestros residuos y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Lo que nosotros generamos. Entonces yo a veces digo, no es tan difícil, a veces cuando tenemos vidrios o algo que puede ser, por ahí que puede dañar las manos de los que levantan los residuos, no cuesta nada ponerle cinta, ponerle una caja, marcarlo de alguna forma y tener un poco de cuidado con eso. Y obviamente, como bien decías, Aidee, fijarse que los residuos no tirarlos en cualquier lado, que a veces después nos quejamos cuando la lluvia no escurre con normalidad, porque a veces no logra desagotarse rápidamente, sobre todo ahora que estamos teniendo, en periodos cortos de tiempo, mucha cantidad de agua, y eso obviamente genera en algunos lados mucho anegamiento. Y también periodos vamos a tener que no vamos a tener agua. De sequía. Claro, de sequía, que a uno un poco le asusta eso, ¿no? Eso todo lo produce el ser humano, el hombre. Y bueno, después hay que tenerse las consecuencias. Sí, sí, sí. El tema de deforestación es muy grave, y seguimos con la deforestación, y seguimos con la deforestación, y bueno, en algún momento vamos a pagar los platos rotos. Ya estamos pagando. Ya estamos pagando. En algunos, un poco más, me voy un poco más a lo que es en el tema nacional, he escuchado a través, sobre todo de redes sociales, que gente como la gente de Greenpeace, etc., se han estado quejando por algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional con respecto a lo ambiental. ¿Tienen algún dato sobre eso? ¿Algunas leyes que, por qué ha permitido, tal vez desde lo nacional se está permitiendo, ¿no? Sí, por supuesto que nosotros no podemos estar de acuerdo con esas medidas. No, obviamente. De cualquier manera, está como stand-by por ahora. Ajá. Lamentablemente, de cualquier manera, en Argentina no se cumplen las leyes. Claro. O sea, tenemos una ley de bosque muy importante del 2007, que fue sancionada, pero que nunca se respetó. Claro. En ninguna provincia. Pero de cualquier manera no significa que la tenemos que descartar. No, claro. Al contrario. Al contrario. Igual que por un gran lobby que hay, inmobiliario y agropecuario, no se puede aprobar la ley de humedales, que hace cinco años que va perdiendo la cajonea en el diputado, entonces pierde valor parlamentario, hay que volver a hacer otra. Así hace cinco años que estamos. O sea, que la ley de humedales no tenemos. Después, la que no conocía, sinceramente, era la ley de quema. Ajá. Yo no sabía que estaba prohibido la quema. Claro. Y que si se encontraba el responsable, podía ir detenido. En este caso, si se aprueba, no iría detenido porque el municipio o la provincia tendría 30 días para decir sí o no a la quema. Y si no lo dice, porque viste la burocracia como es, podría quemar. Por supuesto que esas cosas no podemos estar de acuerdo bajo ningún tipo de vida. No, claro, no, claro. Totalmente. Pero hay que empezar a hacer cumplir las leyes. Sí, absolutamente. A rajatabla porque... En todos los niveles, tanto en el nivel nacional, provincial, hay que empezar a tener en cuenta esto porque realmente las consecuencias son graves. Por ejemplo, ahora que van a venir las épocas que podemos plantar los árboles. Ay, sí, por favor. Tenemos que... Y que se tenga que comprometer, como dice ahí de siempre, el vecino. No cuesta nada al vecino cuidar su árbol que pone la municipalidad. Sí, en parques, en lugares públicos. En lugares públicos, obviamente. Claro, además, si pensemos, ese árbol, ¿quién lo pone? La municipalidad. El dinero de dónde sale. De los ciudadanos de Salto. O sea, el dinero que está puesto ahí es nuestro. Entonces, si pusieron un árbol en la vereda, no cuesta nada regarlo. Absolutamente nada. Bueno, ¿vieron lo que pasó también? Seguramente habrán visto, sobre todo ustedes que van generalmente, en Junín. ¿No? Con la laguna. Que se ha secado. Es impactante ver las imágenes de la laguna tan hermosa. Y lo que llevó... La sequía absoluta que está atravesando. Ayer estuvimos y nos comentaba un comerciante. Sí. El problema es de las personas que vendían artículos de pesca. El náutico, que había un montón de gente trabajando en el náutico, que quedaron sin trabajo. Sí, claro, claro. La gente que tiene casas para alquilar. Las casas para alquilar. Y etcétera. Eso es todo un problema grande cuando pasa algo así. Claro. No es solamente porque uno dice, bueno, faltan algunos árboles, falta un poco de agua en una laguna. No, tiene toda una cadena de consecuencias graves para la vida del humano. Exactamente. O sea, no solamente es nuestra vida. Sí, sí, es nuestra vida. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, quiero que me cuenten un poquito. Entonces, arrancan este año con el Grupo Huella Verde. O sea, continúa el Grupo Huella Verde. Continúa. Con estas casas. Todos los martes en la Casa del Pueblo de Dios. Todos los martes. Ahí al lado de la iglesia. Perfecto. ¿Hay que ir a inscribirse? Un numerito de teléfono. No, déjenme un numerito de teléfono. A ver. Bueno. Dos, cuatro, siete, cuatro. Sí, tenemos. Vamos directamente al... Vamos a dar los dos números. ¿Quieren? Así ahora. Sí, lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Tenemos. Dos, cuatro, siete, cuatro. Seis, ocho. Cincuenta y nueve. Ochenta y cuatro. Que es el número de Carlos. Y si no, también tenemos el numerito de ID. Sí, al cuarenta y cuatro. Cero, cuatro, veinticuatro. Sí, pueden comunicarse a cualquiera de esos números. Mandar un WhatsApp o una llamadita. Para, bueno, poder ser parte de este hermoso grupo. Que, bueno, hace una concientización todo el año. Para cuidar el ambiente. Para cuidar el agua. Para reciclar. Para usar los puntos verdes. También podemos consultar sobre cualquier duda. Que a veces uno no tiene todo el conocimiento. Y está bien, obviamente, preguntar. Y también, obviamente, recordar de hacer las botellitas de amor. Que son espectaculares. La cantidad de envoltorios y de residuos que pueden entrar en una botella. Es descomunal. Impresionante. Y también los puntos verdes. Y los puntos verdes. Ah, recordar eso. Muy importante en la utilización. Pero solamente para poner cartón, lata, o sea, vidrio. Y botellas de plástico. Por favor. Por favor. No le pongan la basura común porque no corresponde. Se hacen en su casa las botellas de amor. Lo pueden llevar ahí a la parroquia. No solamente en el momento que estamos nosotros. Sino en el momento de... O sea, la secretaría está abierta. Y los padres nos han ofrecido que los pueden dejar en secretaría para nosotros. Ah, bueno, esto es importante. Porque en nuestra ciudad todavía no había un punto para llevar. Una vez que se llena la botellita con esos envoltorios. Podemos entonces llevarlo. Si no pueden ir el martes. Sí, si no pueden ir el martes. Y en horario de oficina y en la iglesia. Y en horario de secretaría de la parroquia. Creo que de 9 a 12 y de 4... Y que esas botellas no los tiren en los puntos verdes. Claro. Porque los puntos verdes no son para esas botellas. Son para las botellas vacías limpias. Hay que llevar... De vidrio, de plástico. Pero no las completas. Sino esas sí a nosotros. Porque entonces podemos distribuir. Perfecto. Perfecto. Lo veo clarísimo. Entonces, las botellitas que tienen los envoltorios adentro. Una vez que están bien llenitas. Las llevamos entonces a la Casa del Pueblo de Dios. Todos los martes. De 10 y media. A 11 y media. Y si no, en horario de oficina, a la parroquia. ¿Sí? Así que bueno, muy preocupante. Cualquier... ¿Consulta? Consulta. Estamos siempre disponibles. Excelente. No tenemos problema. Ahí dejamos el teléfono para que se comuniquen entonces. Tanto con Carlos como con Eide. Para que, bueno, nos saquen de cualquier duda. Y obviamente, como siempre hacen ellos, nos acompañan en esto de aprender. ¿No? Aprender también. Porque aprendemos todo. Sí, sí, totalmente. Uno aprendió. Exacto, exacto. Y seguimos. Y cambiamos porque no hay edad para cambiar de hábito. Porque a veces me han contestado, y yo ya soy grande. No, no. Nada que ver. No tiene nada que ver. Yo no era nene cuando cambié. Además uno lo tiene que hacer no solamente para nosotros, sino para los hijos, los nietos. Totalmente. Totalmente. Los amigos. Todos. Para el otro. El agua también, el agua. Perdóname. Sí, por favor. Y que por favor. Hay mucho hincapié en el agua. Hacemos manguera para las veredas. Las veredas. Que aparte no es tan necesario. Hay lugares que realmente lo necesitan limpiarnos, ¿cierto? Una confitería por ahí. Sí, una carnicita. Pero en las casas comunes no es necesario. Y para enfriarnos. Menos cargadores ahí, 20 minutos. Porque es agua potable que le va a faltar a otra persona. Exactamente. Bueno, Carlos Aide, muchísimas gracias a ambos. Como siempre, muy amables. Gracias por el espacio. Por favor. Gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Exacto. Vamos seguramente, obviamente, a estar en contacto, como hacemos siempre, para aprender más, para tener en cuenta y no olvidarnos del grupo Huella Verde. Nosotros vamos a un pequeño corte o videito, lo que quiera el operador, y volvemos enseguida.